El es locutor y comunicador, quien desde hace ya dos años realiza la peculiar labor de donar la bandera nacional a diferentes instituciones a través de una excelente iniciativa llamada El Motor de la Patria. Bienvenido a Buena Noche, Edi Gil Jiménez. Edi Gil Jiménez, el motor de la patria. 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 ¡Epa! Edi, Buenas Noche. ¡Placer! ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Oye, pero cae bien ese coro, ¿no? ¿Hace su coro ello? Sí, me hizo sentir, llenó la expectativa desde que recibí la llamada a la invitación. Muy bien. Tú has tenido ciertos pasos firmes a favor de la patria, de la cultura, del dominicano. ¿Cómo nace eso en ti? Bueno, principalmente una caída. Una caída en el sentido de que yo, como todo dominicano, buscando ser una persona importante dentro de los medios de comunicación, soy vegano, pero fui desarrollado en la capital. Y cuando yo pensaba que podría estar en el paso de ser esa persona importante, me di cuenta de que en realidad yo lo que estaba era desperdiciando mi vida. Ok. Esto no tiene nada que ver con asunto como la gente cataloga, religión. Sino que a veces uno cree que buscar las cosas materiales, el que te reconozcan, el vender una apariencia, que era lo que yo estaba haciendo, más sin embargo tenía un vacío. En ese vacío, cuando yo intenté tocar puertas de personas importantes en la capital, que con una llamada resuelven, entonces me llevé grandes sorpresas. Hasta el punto de que llegó una gran depresión, intenté quitarme la vida. ¿Usted? Sí. ¿Y cómo usted se quiso quitar la vida? Bueno, cuando yo recibo esas decepciones, estoy hablando de empresarios, que yo les solicitaba que me abrieran las puertas en los medios de comunicación y que esto lo que me hacían era que me proponían, ¿verdad? Que yo estuviera con ellos sexualmente para poderme ayudar. ¡Oh! ¿Cómo, negro? Sí, así mismo. El que está en los medios, el que está en los medios no nacionales, en cualquier medio, en cualquier empresa, hasta en las universidades, sabe muy bien que ya esto acontece a menudo. Pero yo, bueno, pero la verdad es que uno no sabe de lo que se está perdiendo. Así mismo. Entonces, ¿Usted fue a la capital a buscar trabajo en emisoras? Desde los 12 años yo crecí allá. Ok. Luego, a los 19, estudié locución en la Escuela Superior de Locución y me gradué. Sí. En el 2001, estudio producción y me gradué. Ok. Entonces, ahí di el paso de tocar las puertas de un gran productor que ya está muerto. No vale la pena que yo mencione su nombre, porque, ¿verdad? Hay que respetar eso. Entonces, él me quiso ayudar, quiso hacerme grande, pero proponiéndome de que yo viviera con él sexualmente. Aló, pero el diablo hace tiempo que está suelto aquí, no sabe nada. Pero no estamos hablando de eso. Un diputado que en ese momento del PRD también me propuso lo mismo y luego entonces ser promotor artístico, no sé si tú recuerdas a Cortel de Fruta, el Grupo Mondarina, que tú nos recibías aquí en Santiago y no... Pero no te propuso nada. ¿No? ¿No? No, entonces... ¿Para cuidar del fundillo Lodó? ¿No? 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 Un comunicador que todavía está actualmente, está vigente allá en la capital, que sí me propuso. Bueno, ¿qué gusto que tú tienes que los hombres que son mirados te proponen? Porque eso es otra cosa. También tú tienes que revisarte y saber que lo que tú tienes que tú le gustas tanto a los hombres. A los hombres que son de esa forma. Sí. Ese hombre no es porque uno tenga un gusto, ni mucho menos. Sino que dentro... dentro de la parte de esa personalidad de querer ser reconocido, pues obviamente yo era una persona que me gustaban vestir bien, andar siempre limpiecito, traté de no tener hijos en la calle, de tener una vida lo más ordenada posible y siempre venían esas preposiciones. Muy bien. Ahora tú estás en una posición más clara donde tú eres quien propone, que propone una bandera limpia, que propone una dignidad para la patria y quiero saber cómo nace en ti esa manera de ser. Bueno, hace ocho años yo estaba separado de mi actual esposa, el cual estaba por ahí conmigo, de Mereda al monte. Yo en la capital y ella en Tenares. Entonces tú la propusiste, ¿a ella se la propusiste tú? Ah, claro que sí, por supuesto que sí. Fíjate entonces, yo recuerdo que la primera graduación que yo tuve siempre a uno le hacen un juramento. Entonces uno jura sobre esa persona, luego le dicen que si tú no desarrollas, que Dios y el pueblo te lo va a exigir, algo así. Y bueno, hay personas que juran cuántas veces de acuerdo a las graduaciones que tienen. Entonces yo estaba analizando que nosotros tenemos un símbolo patrio que ni siquiera Israel, que está vinculado a lo que es la Biblia, tiene este símbolo. Entonces comencé a notar de que naciones como Alemania honra a la bandera dominicana como México, como Colombia. Entonces yo dije, bueno, ¿qué está sucediendo? No sé si es un plan. Hace ocho años yo analicé esto. No sé si es un plan de los últimos presidentes que nosotros hemos tenido que cada día más va melmando lo que es el varol a la patria, motivar a la gente de que esta generación sepan de que tenemos el Dios, patria y libertad. algo que muchos de los países y las naciones admiran, no solamente por los colores, sino el significado que tiene. Entonces comencé a escudriñar y descubrí lo siguiente. El escudo dominicano está vinculado con versículos y capítulos propiamente de la Biblia. Y yo digo, bueno, si Duarte, Sánchez y Mella no eran evangélicos, no eran cristianos, Dios tenía algo especial en estas personas que permitió de que ellos escogieran estos elementos para que hoy nuestro símbolo estuviera. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que no se dan cuenta lo siguiente, en Haití ocurrió un terremoto. Nosotros pertenecemos prácticamente al mismo terreno. ¿Por qué de la frontera para acá no pasó lo mismo? Entonces, el valor de tener un escudo, nuestro símbolo, nuestro escudo, el Dios, patria y libertad, significa escudo, significa muralla. Quiere decir que aún los malos que estén aquí, lo que podemos propiamente uno decirles malo, están protegidos. Entonces, me dio bastante tristeza encontrar la mayoría de instituciones, tú pasas por muchos lugares, están izando la bandera en algo deshonroso que la ley 365 dice que una bandera no se puede izar de manera fea, que se tiene que quitar y que se tiene que quemar que nadie lo vea. Entonces, vi esos policías como obligados, subiendo la bandera y todo lo demás. Entonces, yo dije, bueno, a mi esposa, yo no tengo los recursos para nivel nacional, pero podemos hacer algo. Ok. Entonces, ¿qué hicimos? Ella fabrica las picaderas y yo dije, yo soy comunicador. La pandemia fue lo que más me ayudó a mí porque yo digo, bueno, ahora mismo todo el que tiene talento y que quizás le pueda dar vergüenza, está escondido. Entonces, preparamos el motor, el motor viene en una evolución. El motor de la patria. El motor de la patria que no es propiamente el motor como máquina, sino el motor es alguien que motiva, que le da impulso a que la generación actual, no solamente de los niñitos que vienen subiendo, sino la juventud de ahora, así mismo como se hace en un selfie para otras cosas, sientan y que amen su bandera. Oye, entonces, tu esposa vende picaderas. Ella prepara picaderas para asuntos de eventos. De eventos. Pero para las compras de las banderas me hace una producción especial que yo salgo a las calles a vendérsela a la gente de manera económica. ¿Y tú? ¿Y qué venden ahí? Pastelitos. El kipe, pastelitos, bollitos, una salchiqueso que ella prepara. ¿Y nos trajeron? ¿Preparamos? No, no nos preparamos. Si me dicen yo traigo una producción de eso como fácil. Le preparamos unos juguitos económicos donde la gente común en las calles que no puede invertir mucho para desayunar, pues, es el que compra esta picadera. Muy bien. Entonces, con ese dinero tú compras o mandas a hacer banderas. Al principio la estaba comprando en librerías, en tiendas y al notar que me estaban saliendo bastantes caras, entonces lo que hice fue que hice contacto directo con dos fabricantes que son los más grandes, Banderas del Mundo y Banderas Global. Entonces, fui, me reuní con ellos, le hablé del proyecto y ellos lo que hacen es que me descuentan un 30% de cada bandera que yo le compro. ¿Y tú has llevado banderas dónde? Bueno, iniciamos en la provincia de La Vega que es donde estamos viviendo y donde hemos cambiado el mayor número de banderas, pero de ahí hemos pasado a Bonao, de Bonao a Villa Altagracia. ¿En el motor? En el motor, exacto. Entonces, en la provincia de Hermanas Mirabal, pero hemos hecho unos levantamientos, entonces la gente ya por las redes me escriben del sur, de parte del este y lo que estamos haciendo es ahora mismo por los 525 años que La Vega cumplió como historia, nos estamos preparando para salir a donar 525 banderas de las que la gente está avisando y las instituciones usan. ¿Y vender eso se reúne, ese dinero para 525 banderas? No, jamás, pero yo soy de lo que digo que algo tiene que suceder, así como el listín diario salió la publicación en el día de hoy, pues poco a poco nosotros hemos encontrado una especie como de aliado, no para facilitarnos dinero, pero sí que ayudan a difundir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Santiago Matías nos hizo una entrevista, estuvo en La Vega, eso llegó lejos y hay personas que han hecho como propuesta, entonces lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a salir a buscar firmas para entonces a través de estas firmas solicitarle al pre, me nombre en FM de Patria aunque sea honorífico y que me entreguen ellos la bandera, si quieren que no me paguen un sueldo. No que te paguen un sueldo porque cómo tú te vas a mantener. Pero para que no sea vinculado como todo se cree de que toda la acción que uno hace siempre para enganchar. Lo que tenemos que saber es que quienes estén ahí nos llegan propuestas. Entonces, entonces andamos buscando esa motivación porque propiamente vendiendo picaderas uno puede hacer algo mínimo, pero aquí se necesita a nivel nacional y sobre todo incentivar y motivar a esa generación de políticos que administran grandes recursos y que ellos son los primeros que tienen que poner el ejemplo. Muy bien. Gracias, hermano. Adiós. ¡Éxito! ¡Allá! ¡Gracias!